Muy buenas a todos, como muchos sabemos hace como unos 30 años más o menos, se tenía que usar el lenguaje ensalador en la mayoría de los casos para programar videojuegos, al menos en las consolas retro que conocemos hoy en día. Y ahora como muchos ya sabemos, existen programas y otros lenguajes de programación que nos facilitan la labor para programar para esas consolas. Pues bien, ahora les presento otra gran reliquia de antigüedad, como hacer un juego de Atari 2600. Les prometo que no es tan difícil como parece, en serio. Será como un clásico desde una pantalla de hola mundo y como mover un sprite con otros objetos. Yo soy Skarim Valdés y desarrollo videojuegos como hobby principal. Ok, nos vamos a la página de Geekhoek.com Cogen aquí arriba está el link, igual lo dejan en la descripción. Y nos descargamos la versión más reciente de Battery Basic para programar. Hasta ahorita va la versión 1.5. Damos click. Ok, nos lleva a esta siguiente página. Donde descarguemos la versión ya sea de Windows, de Linux o de la Mac. En mi caso, escogeré esta que tengo la versión de Windows de 32 bits. Una vez descargado el archivo, lo abrimos y descomprimimos esta única carpeta que vemos aquí a la unidad C. Yo aquí he creado una carpeta llamada A32600 para localizarla mejor. Igual si ustedes también quieren crearla y descomprimir esa carpeta ahí mismo. Abrimos la carpeta. Y ya nada más, damos doble clic en el instalador este. Ya para que se instale. Abrimos el Notepad o algún otro programa que estén utilizando para programar. Yo en mi caso uso el Notepad++. Y escribimos Playfield. Así como se escucha. Que es lo que se va a mostrar en pantalla. Yo nada más asegúrese que aquí esté un espacio en blanco. Más tarde les explico por qué. Dibujamos el clásico Hola Mundo. Así con puntos y X. Los puntos representan que habrá un lugar vacío ahí en cada uno de ellos. Y las X significa que va a haber un bloque por donde está cada uno de ellos. Así la pantalla solo opera de 32 bloques de anchura y 11 de altura. Y ya el número 12 pues representa la puntuación. Ya nada más vas a componer un End al último. Así sin espacio en blanco. Que representa que viene siendo el fin del comando este de Playfield. Escribimos estos siguientes comandos. Este es para definir el color de los bloques. Que 14 venía siendo el color blanco. Luego definimos Main Loop sin espacio en blanco. Luego seguido por Draw Skin con espacio para dibujar esta pantalla de arriba. Y terminamos con Go To Main Loop. Para que se repita esto infinitas veces. O sea como un ciclo bucle. Como quien dice. Sentamos archivo. Guardar como. Ok. Lo guardamos dentro de la carpeta Samples. Dentro de la carpeta BB. Que viene descomprimida. Y le ponemos. Hola Mundo.Vas. Y bueno. Mantenemos pulsado la tecla Shift. Y clic derecho en la carpeta de BB. En el caso de que utilicen Windows 8 para atrás. Elijan Open Command Prompt. Y yo en mi caso que tengo Windows 10. Elijo PowerShell. Escribimos lo siguiente. 2600. Va. Espacio. Sample. Diagonal. Inversa. El archivo que acabamos de hacer. Que es el. Hola Mundo.Vas. Damos Enter. Para compilarlo. Ok. Si todo lo sale bien. Nos va a decir que ya está completo. Y bueno. Si todo sale bien. Aquí ya nos generará. Un archivo de. Hola Mundo.Vas.Vas. Que ese viene siendo. El ROM. Del Atari 2600. Nuestro primer ROM. Descargamos. El emulador. Estela. Dependiendo. De la versión que tengan. Sea de Windows. De la Mac. O de Linux. Igual link en la descripción. Una vez descargado. Nos vamos. Al archivo que hemos creado. En mi caso. Atari 2600. La carpeta BB. Sample. Y ya. El Hola Mundo. Punto.Vas.Vas.Vas. Y ahí está. Aquí nos queda. El clásico. Hola Mundo. Ahora. Pasemos a crear. Un juego arcade. Hacemos un nuevo archivo. Igual. Definimos. Playfield. Con tres plataformas. Dos pequeñas arriba. Y una más ancha abajo. Igual. El color que quieran. Yo puse 14. Para el blanco. Y empezamos a definir. Las coordenadas. Para el personaje. Igual. Para que. No anden abriendo. La ventana de comandos. A cada rato. He creado. Estos dos archivos. Que. Si le dan. Double click. A uno. Pues ya. Se genera. El archivo. El amarillo. Y así como también. El color del fondo. El dos. Que viene siendo. El gris. Y dibujamos. Aquí. También. A nuestro personaje. Empezando por. Player 0. Dos puntos. Luego. Empezando. Con porcentaje. Ponemos. Ceros y unos. Los ceros. Representa lo vacío. Y los unos. Representan. Los píxeles. A dibujar. Cada renglón. Empezando por un porcentaje. Y. Y. Que sea. Boca abajo. Aquí. A ver arriba. Están dibujados los pies. Y aquí. A ver abajo. La cabeza. Y ya para que. En el juego. Ya. Los puedan poner. Boca arriba. Así es como funciona. Seguido por. El end. Sin espacio. Recuerden que. Todo esto. Lo demás. Hay que tener. Un espacio. En blanco. Y aquí. Este el end. Para el fin del ciclo. Como dato adicional. La anchura. Tiene que ser. Un máximo. De. Ocho dígitos. Sin incluir. El porcentaje. Mientras que. Puede ser. La altura. Que ustedes quieran. Luego ya. Definimos. Los. Ejes. X y Y. Player 0x. Igual a x. Que en este caso. Viene siendo el 60. Y. Lo mismo para el. Que viene siendo 25. Luego ya. Draw screen. Y. Go to main. El main. Lo escribimos aquí. Arriba. Sin espacio en blanco. Para que se siga ejecutando. Este ciclo. Compilamos. Escribimos igual. 2600 va. Sample. Diagonal. Ejemplo. Punto va. Damos enter. Ok. Ya sea de esa forma. O. Si quieren. Usar también. El archivo. Make. Ejemplo. Punto. Vag. Que le. Del link. Que les mencioné. Para descargar. Otra forma. Abrimos el archivo. Del ejemplo. Si todo sale bien. Nos va a salir algo. Más o menos así. Con el personaje amarillo arriba. Y las tres plataformas. Que les mencioné. Vimos lo siguiente. Si. Joycero. Write. El joycero. Representa. El jugador uno. Entonces. Que. Se mueva. A la derecha. Si no. Hacia la izquierda. Con el eje X. Y ya en el caso. De arriba y abajo. Modificamos. El eje Y. Como sabrán. Ok. Aquí ya vemos. Que se está moviendo. Más que hay un problema. Y es que se sale de la pantalla. Ok. Escribimos lo siguiente. Si. X. Es igual a cero. Entonces. Que sea. A uno. Este es el caso. Este es el caso. Porque. Por si se sale. Del lado izquierdo. De la pantalla. No quise poner. Menor que cero. Porque. Si no. Se crashea. Porque es. Número negativo. Ok. Ahora. Escribimos. Si X. Es. Mayor que. 160. O sea. La derecha. La pantalla. Menos 7. Que es la. Anchura. Del personaje. Entonces. Que sea. Igual. A eso mismo. Y aquí está. El caso. Para el eje Y. Si X. Es menor que 9. Entonces. Que sea. A 9. Lo que va. Del 0. Al 8. Es para. Ocultar. A los personajes. Y enemigos. Que vamos a matar. Y si X. Es mayor que 88. Que esta es la. Verdadera altura. De la pantalla. Pues que sea. A 88. Todo lo que es. Del 89. Para adelante. Pues. Viene siendo. Lo que va. En la puntuación. Acuérdese. Que esto va. Antes del. Gone to Main. Que es el ciclo bucle. De. Compilamos. Si todo sale bien. Aquí ya vemos que. Ya no se sale de la pantalla. Ahí está. Ahora pasemos a. A colisionarlo. Con los bloques. Aquí. Aquí arriba ponemos. If collision. Player 0. Confirm. Player. O. Con player 0. No importa el orden aquí. Entonces. Creamos. Un procedimiento. Que diga. Ignorar movimiento. Y lo ponemos aquí. Al penúltimo. Así si los espacios en blanco. Yo le puse un guión bajo. Para poder identificarlo fácilmente. Copilamos. Y. Aquí vemos que. Al toparse. Ya no se mueve. Ajá. Solo que hay un problema. Y es que ya no podemos seguir moviéndolo. Bueno. Para ello. Recurriremos. A un código. Un poco más laborioso. Si. Usamos el comando. Pfreed. Para una colisión más. Una colisión más precisa. Así como. Tres archivos temporales. Que usaremos. Para guardar los valores. Píxeles. Del eje X. Y. Y. Y también. Unos cuantos procedimientos. Pfreed. Se utiliza para. Calcular en píxeles. Donde hay. Un bloque. En eje X. Y. Aquí. En este procedimiento. Ah. Checamos. Si no hay un bloque sólido. A la derecha. De nuestro personaje. Ya nada más. De los archivos temporales. Aquí. Dividimos. Entre 8. Ya que. Los bloques. Miden. 8 píxeles de altura. Y aquí. Entre 4. Ya que. Miden. 4 píxeles de altura. Miden. Aquí. Utilizo. Dos del. Eje Y. El primer. Es para calcular. Si no hay nada. A la altura. De la cabeza. Del personaje. Y otro. A la altura. De los pies. Del personaje. Bueno. Si gusta. Congelar la imagen. Ponerle pausa. A este video. Para que lo copien. Más fácilmente. Ok. Aquí. Más abajo. Vemos. En caso. De que. Colisione. Con. Otro objeto. Ya hacia la izquierda. Y aquí. Este es el caso de. Colisionar para arriba. Y aquí. Ya el último. Colisionar para abajo. Así como está. Recuerden que los procedimientos. Van todos pegados. O sea. Sin espacios. En blanco. Si todo sale bien. Compilamos. Y aquí. Y aquí. Vemos que ya. Está. Cálculo fijo. Ok. Así ya. Ya no se puede mover. Por los. Por los bloques sólidos. Ya está todo. Perfectamente calculado. Todos mis movimientos. Están fríamente calculados. Ahora pasemos a animar al personaje. Aquí. Para ello. Usaremos una variable. Yo sé la letra F. De frames. O fotogramas. Como quieran llamarle. Ya aquí. Podemos una condición. Justo antes de. Player 0. Del dibujo. O sea. Si. F es igual a 0. O F es igual a 11. Como este. El primer. Dibujo que hicimos. De los 0 y 1. Luego. Hacemos otra copia. De player 0. Pero ya. Con un. Otro dibujo diferente. Ya ponemos. Si. F es igual a 1. Luego. Ya justo después. De draw screen. Ya. Ponemos una otra condición. De que si. Si los botones. Izquierda. O derecha. Son pulsados. Entonces. Que ya empiece. A aumentar. La cantidad de fotogramas. Si no. Que vuelva a 0. Luego. Ya por último. Aquí. La penúltima fila. Aquí ya podemos. Si. F es mayor que 21. Que vuelva a 1. Igual. Pueden poner. Otro número más grande. Depende. Cuánto quieren. Que se tarde. La animación. Compilamos. Si todo sale bien. Ahí. Cada vez que. Muevemos al personaje. Se ve la animación. Aunque ya sucede. El mismo error. Con el tutorial. De Sega Mega Drive. Que no más. Se ha sido encaminado. Con Michael Jackson. Para que nuestro personaje. Se voltee. Ponemos. Una variable. Que es esta. Ref. P0. Ok. Aquí la ponemos. En el procedimiento. De ignorar derecha. Que sea. Igual a 0. Para que se voltee. Hacia esa misma dirección. Y en la izquierda. Le ponemos aquí. Al final. Que sea. Igual a 8. Para que. Se revierta. Compilamos. Aquí. Ya vemos. Que ya se está volteando. Cada vez que. Pulsamos los botones. Izquierda y derecha. Ahora. Pasemos a. Definir. La gravedad. Del personaje. Para ello. Usare. Una variable. Yo escojo la g. Que representa. La gravedad. Si. Aquí. La sustituimos. Por la condición de. Si nos estamos viendo. Para abajo. Podemos. Si g. No es igual a 1. Y en el caso de. El procedimiento de arriba. Podemos. Si g. No es igual a 0. G. Estará. En 0. Por default. Así que. Vas a escogerlo de abajo. Compramos. Bien. Aquí vemos. Que ya se está cayendo. Bien. Ahora haremos. Que el personaje salte. Para ello. Usaremos. Dos variables. La T. Que vendría siendo. El tiempo. Que va a durar. Durante el salto. Y la U. Para evitar. Que haya. Doble salto. O más de dos saltos. En el aire. Bueno. Aquí. Primera. Ponemos. Si T es igual a 0. Si no hay tiempo. O. Todavía no empieza. Que la gravedad. Siga. Para abajo. Sea igual a 0. O sea. Para abajo. Ya. Aquí después. Agregamos la condición. Si se está pulsando para arriba. Agregamos. Entonces ya. Que el tiempo. Se igual a 30. Siempre. Cuando no haya tiempo. Y. Y si aún no se está pulsando. Para arriba. Va a ser. Está pulsando para arriba. Y. Apenas va a empezar el tiempo. Y si. Apenas va a pulsar para arriba. Por primera vez. Pues que. El tiempo. Sea igual a 30. Apenas va a pulsar para arriba. Ya aquí. Si el tiempo es mayor que 0. Que se vaya. Iniciando la cuenta regresiva. Y que la gravedad. Sea para arriba. Luego. Vámonos más abajo. En el procedimiento. De colisionar para arriba. Ya. Aquí ponemos que. Si está. Si el personaje. Está tocando el techo. O algo para arriba. Pues ya. Que inmediatamente. Se acabe el tiempo. Y que la gravedad. Sea 0. O algo para arriba. Ya por último. Aquí en el procedimiento. Tocar el suelo para abajo. Aquí ponemos que. Ya sea. Igual a 1. O algo para abajo. Y aquí. Ya ponemos. Sustituimos aquí. Esto de. Ignorar abajo. Por. Un nuevo procedimiento. Que es. Revisar arriba. Ok. Aquí justo después de que. Aumente más uno. O haremos. Go to. Ignorar abajo. Y luego aquí ya después. El nuevo procedimiento. De revisar arriba. Ok. Esto es para. Para que. Una vez estando. En el aire. Pues ya no. Ya no vuelva a saltar. Cuando pulsas para arriba. Ajá. Copilamos. Ok. Si todo sale bien. Aquí ya podemos. Brincar. Ok. Y una vez que esté tocando el suelo. Podemos volver a brincar ya. Aquí vemos que si está tocando padría. Pues ya. Que se vaya para abajo. Justo como lo hemos programado. Hace rato. Ahí está. Bien. Ahora pasemos. Ahora haremos que el personaje. Tenga municiones. Aquí justo después del procedimiento. De ignorar abajo. Ponemos la condición. If. Joyce. Zero. Fire. Ten. Mi. Sol. Zero. X. Igual a X. Y. Mi. Sol. Zero. Y. Igual a. Y. Menos 5. O sea. Lo ponemos justo enfrente. Donde está el personaje. El dos puntos este. Es para incluirlo del eje Y. Dentro de la condición. Ya que es más de una instrucción. Si compilamos. Y pulsamos el botón. En mi. En mi caso. La barra espaciadora. Nos va a salir esto. Un puntillo. Ya. Solo falta programar que se mueva. Haremos que el misil se mueva. Agregamos una variable. Yo escogí la D. Que representa la dirección de nuestro personaje. Si D es igual a cero. Que lo coloque. Que se vaya para la izquierda. Y si D es igual a uno. Que se vaya para la derecha. Aquí ya los coloco. El frente del personaje. Depende de donde esté volteando. Y aquí ya aplico la dirección. En estas dos condiciones. Ya lo último. Pues nos damos para arriba. Los procedimientos. Aquí en el procedimiento de ignorar a izquierda. Pongo aquí D igual a cero. Y aquí el de la derecha. D igual a uno. Nos va a salir esto. Solo que si volteamos de dirección. La bala también lo hará. ¿Cómo solucionamos eso? Pues con otra variable más. Yo aquí escogí la C. Que representa la dirección de la bala. Si es igual a uno. Que se vaya para la izquierda. Si es igual a dos. Que se vaya para la derecha. Aquí ya sustituimos la D por la C. Y aquí más abajo. Podemos que si el misil se pasa de la pantalla. Pues ya podemos que sea igual a cero. O sea que se desactive. Y ya no se mueva. Aquí ya podemos la condición. Para que se desactive. Y ya lo saquemos de la pantalla. Compilamos. Ahora sí. Ya nos sale como nosotros queramos. Ahora. Si bien se fijan. Si mantenemos pulsado el botón. En mi caso el espacio. La bala nos sigue. A menos que le soltemos. Para que deje de seguirnos. Agregamos otra variable. Yo escogí la P. Y ponemos aquí. Arriba. La condición de que. Si el botón de Fire es pulsado. Entonces que. Aumente más uno. Si no que. Que regrese a cero. Y ya acá abajo. Lo agregamos en las dos condiciones. Que cuando P sea igual a uno. Y así ya dejará de seguirnos. A continuación. Pasemos a dibujar nuestro primer enemigo. Aquí ponemos. Escribida de nuestros sprites. Del personaje. Ponemos al siguiente. Player uno. Acuérdense que empieza desde el cero. Luego hay así. El uno. El dos. Y así. Aquí ya puse puros unos. No sé ustedes como. Lo quieran poner. Que ya. De aquí. Justo antes del main. Ya definimos sus. Sus coordenadas principales. O sea. Las posiciones. X, Y. Ya que si lo ponemos después del main. Pues ya. Se va a quedar ahí fijo. Y pues. No se va a poder mover. Luego ya. Nos vamos a ver abajo. Y ya aquí. Definimos que. Se mueva para la izquierda. Y si se sale a la pantalla. Que se vuelva a aparecer. Desde el otro extremo. Si todo sale bien. Ahí está nuestro primer enemigo. Moviéndose hasta la izquierda. Ahora. Vamos a matar al enemigo. Aquí ponemos. Una variable. Yo escogí la I. Para indicar. Si el enemigo. Este vivo o muerto. Aquí. Si es igual a uno. Entonces. Que se mueva. Ok. Ya más abajo ponemos. Si. If collision. El proyectil. Con el enemigo. Entonces. Desactiva. El proyectil. Y desactiva al enemigo. Ya aquí si. Ya aquí si. Ponemos que. Si el enemigo ya está. Desactivado. Pues ya. Sus valores. X y Y. Ya sean igual a cero. Ya nada más. Pasamos al principio. El programa. Y aquí antes del main. Ponemos. I es igual a uno. Para indicar que el enemigo. Está vivo. Compilamos. Vamos a matarlo. Ahí está. Ya lo matamos. Pasemos a agregar sonidos. Le declaramos una variable. Se llama. Sound A. Y le ponemos que sea igual a S. La verdad a veces. Aquí al principio le ponemos que sea igual a cero. Para que comience. Ya aquí al final. Lo agregamos. Aquí al final de la condición. Que si el botón de fire. Está disparado. Le ponemos que sea igual a cinco. Que es la duración. Ya después de aquí. Agregamos que. Si Sound A es mayor que cero. Entonces que vayan disminuyendo. Un valor. Escribimos. Aude C cero. Este viene representando. Viene representando el tipo de sonido. Que quieres que soigan. El Aude B. Es el volumen. Y el Aude F. La frecuencia. Ya sin acercar el tiempo. Que ya el volumen sea igual a cero. Compilamos. Si todo sale bien. Ahí ya cada vez que. Pulsamos el botón y disparo. Ahí ya sube el sonido. Vamos a cambiar otro sonido. Vamos a modificar la Aude C. Ponemos que sea cuatro. A ver que tal suena. Compilamos. Ok. Ahí está otro sonido diferente. Agregamos otro sonido más. Para matar al enemigo. Y agregamos también de una vez. La puntuación. Ok. Agregamos donde. Igual a R. Aquí ya podemos que sea igual a cero. Al inicio. Y también la puntuación. El score. Vamos ya. También. Casi muy abajo. Abajo. Ok. Vamos a ver el tipo que sea igual a ocho. Otro diferente. Igual el volumen cuatro. La frecuencia. La duración. Ya se da acá al tiempo. Pues ya le quitamos el volumen. Compilamos. ¿Te lo sabes bien? ¿Te lo sabes bien? ¿Te lo sabes bien? Ahí está. Se procesó el segundo sonido al matarlo. Y ya aquí la puntuación se aumentó más diez. Ahora vamos a programar. Que si el personaje se cae al vacío. Que se reinicie el nivel. Ok. Aquí quitamos esto. Si ya es mayor que 88. Ponemos go tool. Creamos un nuevo procedimiento. Que se llama reiniciar nivel. Nos damos a mero arriba. Y lo agregamos. A mero arriba. Para que se reinicie todo. Ahí está. Cooperamos. Vamos a intentar caernos. Ahí está. Es el reinicio. Ahora. Vamos a cambiar de nivel. Ok. Aquí ponemos. Una variable. Yo puse la n. Para identificarlo como nivel. Ok. Aquí al principio ponemos. Si n es igual a cero. Entonces que dibuje el primer nivel. Luego si n es igual a uno. Que dibuje aquí. El segundo nivel. Aquí ya dibujé. El segundo. Vamos para abajo. Y aquí hay que hacer el último. Ponemos la condición que. Si es igual a cero. O sea. Si el enemigo ya está muerto. Entonces que. N se igual a uno. Para que pase al siguiente nivel. Y ya. Vamos a reescribir el procedimiento. De reiniciar nivel. Para que pase al principio. Y ya ponga. El segundo nivel. Ah. Casi se me olvida. Aquí al principio. Ya nomás quitamos. Que la puntuación sea igual a cero. Para que no se reinicie. Cada vez que cambiamos de nivel. O nos caemos al vacío. Compilamos. Vamos a matar al enemigo. Que va. Ok. Ya pasamos al siguiente nivel. Ok. Como son de niveles. No pasa el mismo. Como ven. Aquí ya tengo 40 puntos. Ahora 50. Ok. 60. Me caigo. Y se reinicia en el mismo nivel. Vamos a hacer que. El enemigo. Aparezca. Desde. De una altura diferente. Cada vez que. Desaparezca la pantalla. De la media izquierda. Para ello. Usamos. La variable. RAND. Si. Que. Se trata de generar. Un número aleatorio. Entre 0 y 255. Pero. Que pasa si. Por ejemplo. Yo quiero generar. Un número. Entre 20 y 50. Bueno. Ponemos. Entre paréntesis. RAND. Seguido por. Este signo de. Incompañía. Luego 30. Y todo eso. Sumado. Más 20. Compilamos. Si. Todo sale bien. Ahora vemos que. Está cambiando de altura. Cada vez que se sale de la pantalla. Lleva. Ahora. Vamos a agregar. Más sprites. Ponemos. A mero arriba. El comando de. Set Kernel Multi Sprite. Del cual nos permitirá. Agregar hasta. 6 sprites. Incluyendo. El personaje. El enemigo. Lo malo. Es que. Esto. No será compatible. Con pfreed. Así que. Nos vamos a ver abajo. Ponemos. Inline. Pfreed. Mask. Punto. Assemble. Si. Es algo ensamblador. Bueno. Compilamos. Y. Nos va a salir. Esto. Con el nivel. Con el nivel. Un poco más. Extenso. Entonces. Como. Arreglamos esto. Para ello. Definimos. Otra variable. Que es. Pf. Height. Si. Que es. La altura de los bloques. Le ponemos. Que sea. 7. Compilamos. Ahí. Ya nos queda. Con justo. Como antes. Ahora. Al poner. El kernel. Wilti Sprite. Les informo. Que. El eje. Y. Se revierte. Ya ven. Que. El eje. Y. Empieza. Desde cero. O sea. Que. De me arriba. Luego. Uno. Luego. 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 Ahora. Va a ser. Lo contrario. Va a ser. A mero. Abajo. Luego. Ya. El cero. Luego. Arriba. El uno. Arriba. Dos. Y. Así. Sucesivamente. Y. Por eso. Nuestro personaje. Sale. Abajo. En vez de arriba. Ahora. Ahora. Si. Si. Se fijan. Aquí. No puedo moverme. Vamos a modificar. El eje. Y. Lo que. Estaba. Sumando. Lo cambiamos. Restando. Y. Viceversa. Aquí. Por ejemplo. Antes. Era. Aquí. Antes. Era. Y. Más. Uno. Lo cambiamos. A. Y. Menos. Uno. Sí. El. El procedimiento. Ignorar. Abajo. Aquí. En el. El. De arriba. El. De ignorar. Arriba. Aquí. Antes. Era. Y. Menos. Uno. Lo que. A. A. Más. Uno. Y. Aquí. Antes. Era. Menos. Nueve. Lo que. Cambié. A. Más. Nueve. O sea. Todo. Lo que. Estaba. Restando. Lo. 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 Cambió. Sumando. Y. Viceversa. Aquí. Antes. Era. Menos. Ocho. Lo que. Había. Más. Ocho. Aquí. Antes. Era. Menos. Uno. Lo que. Había. A. Más. Uno. Con. Los. Procedimientos. Laterales. Aquí. La. Posición. Inicial. De. Y. Era. 25. Lo que. Había. 75. Para. Que. Asegúrese. 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 Poner. Un. Signo. De. Admiración. Aquí. En. En. Los. P. Reads. Para. Que. Especifique. Lo contrario. Aquí. Donde. Se. Reinicia. Nivel. Que. Y. Era. Mayor. Que. Lo. Quito. Y. Ya. Lo. Pongo. Aquí. Si. Y. Es. Menos. Que. Nueve. Así. Mero. Acuérdese. Para. Multisprite. Pues. Cambia. El. Eje. Y. Luego. Ya. En. Los. Niveles. Pues. Los. Corté. A la. Mitad. Porque. Porque. Lo. Que. De. La. Izquierda. Lo. Mismo. Será. Para. La. Mitad. De. De. La. La. De. La. De. 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 Ije. Ije. Solo. Que. Aquí. La. Con el. Ije. Ije. No. Coincide. Todavía. Ije. Lo. Matamos. Que. Cómo. Solucionamos. Esto. Ok. Aquí. En los. Procedimientos. De. Arriba. Abajo. Izquierda. Allerecha. De. Todos. Los. Archivos. De spreading. Que. Contengan. Ije. 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 Les. Restamos. Menos. formulate. Se. Menos. Ije. Aquí menos 11 también Aquí menos 11 Aquí también menos 11 Aquí también menos 11 Y aquí también menos 11 Ok, y ahora sí Aquí ya coinciden las colisiones Ahí está, ahí quedó A continuación pasemos a agregar un segundo enemigo Le ponemos player 2 Lo dibujamos más o menos así Con unos unos y unos ceros aquí arriba y acá abajo Lo más arriba Aquí abajo de la variable I Ponemos J igual a 1 Que representará la activación de este segundo enemigo Asegúrese que aquí en el eje Y del misil sea menos 5 Que es para que pueda aparecer en menor frente al personaje Y aquí después de la colección con el enemigo 1 Y con su activación Igual ponemos lo mismo Si está activado Entonces ya que se empiece a mover de izquierda a derecha O sea, en el sentido contrario del primer enemigo Igual que genere un número aleatorio en el eje Y O igual si ustedes quieren O igual si ustedes quieren pueden poner el rango de números aleatorios que ustedes prefieran Ahí está Si todo lo se ve bien Compilamos Y ahí vemos a los dos Paseándose La razón por la que los dos se vuelven así semi-transparentes Es porque están a la misma altura Y pues como ven Las consolas retro pues Procesan Procesan la pantalla Pues en forma horizontal En muchas ocasiones Y por eso tarda en progresar Uno Un enemigo Y el otro Ahora pasemos a A colisionar El segundo enemigo Con el misil Para Para que se mate El también Bueno Lamentablemente No podemos hacer lo mismo Usando la función de colección Con el primer enemigo Tendremos que recurrir A algo más Más clásico Que es Que viene siendo aquí Si la X del misil Si el eje X del misil Es mayor que El eje X del segundo enemigo Menos 7 Y a la vez Es menor que De su eje X más 1 Lo mismo con los Pues si el eje Y llega Entonces que ya J se igual a 0 Que se desactive Y que la puntuación sea más 10 Y aquí lo mismo Ahora Si J se igual a 0 Pues ya Hacer desaparecer A ese segundo enemigo Ya por Y ya Aquí al final Agregamos también Que si J es igual a 0 Que ya se cambia de nivel Compilamos Y si todo sale bien Que ya vamos a Poder matar a los dos Ahí está Y pasamos al siguiente nivel Cambiamos el color de fondo Cambiamos también el color de fondo Le ponemos 0 Para que sea negro Cambiamos también el color De la puntuación Aquí le ponemos Score color igual a 15 Que sea blanco Para que se pueda ver Y cambiamos el color De los bloques Aquí arriba Ponemos 34 Para que sea café Si todo sale bien Ahí vemos ya Los colores cambiados Los bloques café La puntuación blanca Y el fondo negro Solo que hay un problema Desafortunadamente Estando en el modo Multi-Sprice de kernel Este no es compatible Para que el primer enemigo Cambie de color Siempre será negro Así que Sustituiremos al primer enemigo Por el tercer enemigo Ok Todo Todo lo que decía Player 1 Lo cambiamos por Lo sustituimos por Player 3 Player 3 aquí Igual Igual Los Los ejes X Y los ejes Y Todo lo que es Player 3 Ok Ponemos Ya Aquí En lugar de La condición Que se colecciona Que se coleccionaba Con el primer enemigo Igual Lo ponemos Como en el segundo enemigo Con la condición clásica O sea Si El eje X De misil Es mayor que El eje X Del tercer enemigo Pues ya Ya que lo desactive O sea Si los ejes X e Y Están En el centro En medio de La posición Del tercer enemigo Que esté coleccionando Igual Que lo desactivemos Podemos seguir Usando la brave Y Y Que la puntuación La metemos Más 10 Luego Ya estando Al arriba Los colores De los personajes Y los enemigos Aquí El tercer enemigo Le ponemos Un rojo 50 Igual Reagregamos El segundo sonido En la colisión Del enemigo 2 Y el enemigo 3 Aquí Aquí al final De las puntuaciones Que se aumenta Más 10 Aquí ponemos Son B Igual a 50 De duración Igual para el segundo enemigo Son B Igual a 50 De duración Compilamos Y si todo lo sale bien Ahí ya podemos ver A los dos enemigos Viajando uno Con el otro Como si fueran barcos Cruzando un océano Y bueno pues Eso ya sería Lo básico De todo Pues ya Para terminar Pues Si quieren Un proyectil Un poco más grande Pues Pueden sustituir Lo que es Mi solcero Por Bol Aquí lo ven Aquí bol X Bol Y Todo lo que es Mi solcero Más sustituirlo por bol Ya tenemos Un proyectil Un poquito más grande Nomás que El color de la bola Será el mismo color Que el de las Que el de los bloques Por eso casi no se ve Que vamos a Vamos a cambiar el color Cambiamos el color De los bloques A 28 Y aquí Aquí ya se ve Un poco mejor El proyectil A menos Se ve más bonito El juego Espero que tampoco Les haya Parecido Tan complicado El código Igual Si se Quedan atorados Pues Pueden decirme En los comentarios Ya tal vez haga Un remake De mi primer juego Para el Atari Y eso sería todo Por hoy Ya nos veremos En otro video Ya sea Con otro Tutorial como estos Con otro Devlog O con otro Consejo Me imagino Que son muy pocos Los que están Interesados en Programar para esta Consola Pues Aquí ya está Una opción más Igual Pueden compartir Este video En las redes Sociales En algunos grupos De Facebook O con alguien Que lo necesite Si les gustó Este video Pues ya saben Pulgarcito Para arriba Y activen La campanita Ya si este video Llega por lo menos A los 30 likes Pues ya Subiré El código Frente completo Y posiblemente Haga una segunda parte Yo soy Scarim Valdez Nos vemos en la próxima Bye